Oh mangos, otra vez Que divertido es este juego Más cuando hay mods Bueno, hay que iniciar Dispulante No tiene sentido que me haya tocado Porque el otro partido me tocó ser impostor No puede ser dos veces seguidas Bueno, hay que hacer las tareas ¿Qué es ese sonido? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo que irme Amangas El juego más divertido de la historia Amangas Tienes que reposar Cachar bebe Hacer buñones de merencia Y sacar al impostor Dios mío Esperen Dios mío Un cadáver aplastadísimo ¿What? No, no es un cadáver La persona ha sido aplastada totalmente Un tieso Ahora, ¿qué está pasando? Vamos a perder como tribulantes Hagan más tareas, chicos Además, somos pocos jugadores Y además, solo quedan tres tribulantes Porque gano Quedamos cuatro tribulantes Somos cinco jugadores Ahora sí Hay que adivinar al impostor ahora mismo No, ya Yo no sé Pero Imagínate que votemos a alguien y no sea Mejor el que es que ganamos la votación Me da miedo Poder como tripulante Bueno, ya ¿Qué? Vamos a hacer más tareas Para ganar el juego Detener a esos impostores Osorosos Muy atados Y ese discurso En la unión de emergencia Nah Ahora las tareas Señor impostor gigante Por favor No me aplace Di a él lo que quiera Dios mío Los tribulantes Van a perder Definitivamente ¿Por qué tengo La sospecha De que es Jarvis? Jarvis usó un mod Para ganarla otra vez Así que puede ser Que sea él Mismo Que bueno que usé Este nuevo escaneo De pared Puedo ver a través De las paredes Ahora me portaré A Broby Y lo hallaré Unos minutos después No Broby era el impostor Otra victoria Otra victoria Otra victoria Otra ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Reddy ¿Y por qué tienes Un color más feo? Yo no soy Reddy Estás en el lobby De tromposos amigos Hoy hiciste Trampar ¿Qué? No es posible Aaaaaaah B B Gracias.